¡Suscríbete al canal! Volvemos al stream con un poco más de Bloodborne Y si veo que va bien Con Final Fantasy 7 Remake Justo después Así que vamos a comprobar primero que se esté escuchando Todo correctamente Así que vamos a comprobar primero que se esté Escuchando todo correctamente Vale, perfecto, vamos a botellar por aquí Y vamos a darle ya sin más a Bloodborne porque En el último stream Fue hace bastante pero bueno Recuerdo que me quedé atascado Vale, pues ya sé por dónde hay que ir Y si me hubiera puesto Estuve investigando todas las zonas y demás Si me hubiera puesto otra vez En este stream a investigar, investigar, investigar No lo hubiera puto encontrado Hasta dentro de mucho, se hubiera hecho muy aburrido Y demás Entonces ahora ya sé lo que había que hacer Y era muy simple, lo único que Yo no lo puto sé Y al no saberlo Ya había ido a la zona a la que tenía que ir Pero me faltaba hacer algo previamente Vamos a ver ahora lo que es De hecho, lo primero que voy a hacer va a ser mirar A ver por dónde cojones lo dejé Porque ni me acuerdo Creo que el croma Va como un poco mal, ¿no? Se ve un poquito mal el fondo No sé si es cosa de Nada, pero con la luz así Vale Yo creo que se ve más o menos aceptable Lo corregiré para el próximo stream Vale, vamos a darle Y vamos a ver exactamente dónde lo dejé Ah, recuerdo que tuve En anteriores streams Bastantes problemas con la bestia No, con la bestia de sediente de sangre no Porque la maté a la primera Con Creo que se llamaba Bestia oscura Pal Pal Sol o algo así No tengo ni puta idea Que al final acabé por no derrotarla Porque salí de esa zona Y no me dejaban volver a entrar En una puta movida Y ahora tenía que hacer Bueno, ahora estaba buscando el camino Porque no sabía por dónde ir Después de la bestia de sediente de sangre Y su puta madre Pero resulta que tenía que hablar Con el German No había hablado con German Después de matar a la bestia de sediente de sangre Y por eso no sabía por dónde continuar Ah, tengo cero ecos de sangre Y algo me dice No, espera Creo que ya me Ya me acuerdo cómo fue el último stream Ya me acuerdo exactamente cómo fue el último stream Y no he caído porque me han puesto esta perspectiva Dije Lo voy a dejar así en plan Para que mi yo del futuro Cuando vuelva a jugar a esto No sé qué Se caiga el puto vacío Ah, mi yo del pasado es un hijo de puta Que flipas Pero no, no ha colado No ha colado Vale Lo que sí que está claro Es que tengo cero ecos de sangre O sea que palmé En el último stream En algún sitio Palmé en algún sitio Y no me puto acuerdo Así que Probablemente los ecos de sangre que tuviera Lo voy a perder 100% Ahora sí que sé Lo que tengo que hacer Y es hablar con el German O sea, iba bien encaminado Porque es por aquí Pero no había hablado con German Después de eso De matar a la bestia de sediente de sangre Con lo cual no se me había Desbloqueado El camino por el que tenía que ir Por eso me quedé atascado Y estaba investigando Todo el puto mundo Y nunca iba a encontrar nada Porque lo que tenía que hacer Era Era eso Era hablar con el tío este Después de matar a la boss Así que vamos a puto a hacerlo Y vamos a avanzar ya A la siguiente zona Que ya va tocando A ver Yo le voy a echar Un traguito a mi zumo He tenido que dejar el Red Bull Y la Coca-Cola Así que Estoy de cafeína en la puta mierda Si me veis que me duermo En medio del streamer normal Supongo Porque ahora estoy con Con zumito de mierda Gato cabrón Ya empieza Como no le cierra la puerta Para que pueda estar aquí conmigo Se pone a maullar el cabrón No te voy a bajar el croma Bicho Vale Vamos a hablar con German Y a ver que nos comenta Gato cabrón Gato cabrón Busco un puto cáliz No me ha dicho tampoco demasiado Estoy viendo que El 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 sticker este Tapa A los ecos de sangre que tengo Y Bueno Se puede ver entre medias Pero Lo voy a hacer un poquito más pequeño Aunque voy a joder otras escenas Pero bueno Porque A ver Porque si no Se van a tapar los ecos de sangre Y su puta madre Así que esto más pequeñito Esto Más pequeño Por aquí Ahora yo creo que se distingue O sea Tapa un poquito Pero bueno Se ve lo que Lo que hay puto debajo Vale Entonces A ver Todo bien por aquí Todo bien por aquí Por lo visto Solo había que hablar con el pavo este Y ya podíamos acceder A la zona donde yo estaba Que antes Estaba una puerta cerrada Y ahora debería poder abrirse No recuerdo donde moría Así que mis ecos de sangre A saber donde cojones puto están Espero encontrarme los de camino Si no me los encuentro de camino Estoy jodido Porque no me acuerdo Así que Esto era en La capilla De La catedral Esta chunga Creo Creo que era este Teletransporte El que nos llevaba A la puerta What the fuck Los días Pues la valía y veracidad De esta Un día vindicar al vigilante Y al virtuoso Como el puto Kundal Muchísimas gracias Tío A ver Que nos dice No se porque Desde hace tiempo El puto bot No le las donaciones No le la suscripción Ni puta mierda No se que tendré Desconfigurado por ahí Pero bueno Que lo fallan A ver Seis meses ya Aunque dice tres Porque me cago en la tarjeta Dice tres Que raro Yo tengo por aquí Voy a mirarlo Porque Aquí en En el este Debajo Cambiaron todo Twitch Y demás Pero Si vas a la sección De chat Abajo Donde están Los paneles Y demás Si que me pone Que eres el segundo Suscriptor Más viejo Con seis meses Pues eso me agradeces Tío Putísimo amo De hecho Para mi Que fue hace No fue hace Vale que llevo Una semana y pico Prácticamente sin streamear Y demás Pero para mi Que fue hace como Yo que sé Diez días Es que te suscribiste Otra vez Es como Ha pasado un mes entero Ya No me lo puto creo Muchísimas gracias Tío En serio Que forma de entrar Si tío Digo Yo estaba ahí tan Así controlando Porque no estoy Bien del todo Todavía Y demás Estoy bastante mejor Eso si Y digo Bueno Vamos a intentar Abrir con un poquito De Bloodborne Y demás Le doy una hora Intento llegar a un boss No se que Si veo que voy bien Sigo con Frenon Fantasy 7 Remake What the fuck Tengo que quitar Los putos comandos Y eso Y su puta madre Así que Muchísimas gracias Tío Puto amo A ver A ver Ahora Me hubiera sorprendido Mucho más Primero el Nissan Y luego lo otro Además que sí Porque ha sido Su puta madre Odio los putos comandos Sobre todo cuando Cuando lo tengo subido De aquí De los cascos Porque El El Quirovan Y el Nissan Suenan super puto alto Pero si lo tengo Bajado de aquí No me molesta tanto Ahora mismo Lo tenía más o menos alto Y su puta madre Como asusta Me alegro que estés mejor Vic La verdad es que sí De hecho O sea Ha sido No he ido al médico No sé Qué coño pasa Lo cual es un poco extraño Y como a la gente de Youtube No le interesa esto No lo voy a hablar mucho más Pero Me dio Me dio mi madre Una movida Y parece que ha funcionado De puta madre Así que me estoy Empastillando De la hostia Nada Es una Una movida Que se supone Que Que alivia problemas De lo que tengo Y demás Y parece que está funcionando Así que puta madre He hecho hasta deporte Esta mañana Así que no podía Ayer intenté hacer streaming No podía ni hablar Ha sido tomarme la mierda Ese estoy bastante mejor O sea Puta madre Era por este puto camino Lo he dicho Lo de los ecos Y muchísimas gracias De nuevo Por la puta suscripción Lo he dicho Han pasado Para mí han pasado Como Muy poco Desde la última No sé si es que Se puede resuscribir O algo Antes de que pase el mes O su puta madre Pero No me parece Como que haya pasado Un mes entero Muchísimas gracias De nuevo Por apoyar siempre El puto canal Ahí estamos Vale Lo he dicho Yo he empezado la partida Con cero putos ecos De sangre Y eso quiere decir Que los perdí en algún sitio ¿Dónde? No tengo ni puta idea Porque no me acuerdo Del último stream Ahora ya me estoy quedando Un poco sin aire Su puta madre Voy a recordar respirar Y tomármelo con más calma Que esto no dejaba De ser una puta prueba Tu puta madre Ah Sí Vale ¿Cómo se ha esquivado En este juego? Con la B Ah Me está pasando Que sé que a ti También te ha pasado Últimamente De esto de que juegas Muchos RPGs Y confundo los contrarios De unos con otros Ah Me he pasado últimamente Y ahora que vuelva a tocar Bloodborne Digo ¿Con qué puto botón? Dios Ah Estoy tan tranquilamente Se me olvida que aquí hay enemigos Y te hacen pupita Y demás Te juego ya en payaso Hijo de puta El siguiente En mi cabeza En mi cabeza Digo Voy a sacar el arco ¿El arco? No sé a qué estoy jugando Todavía tío No sé a qué estoy Puto jugando ¿El arco? ¿A qué juego he jugado yo Últimamente con arco? Lo más cercano Que ya recuerdo yo Con arco Es verte jugar a ti Al Su puta madre Ah No sé por qué me sale El Senua Pero ¿Cómo coño se llama El puto juego Que ha salido? El Horizon Zero Dawn Coño What the fuck Hostias Muchísimas gracias por el follow Tío De puta madre De puta madre loco Muchísimas gracias por el apoyo Del puto canal Que llevaba un poquito De tiempo inactivo Porque estaba malo Pero acabo de puto Volver Así que muchísimas gracias Por el follow loco Ahí estamos Vale Ahora se supone Que yo tengo que Ir a la puerta Que está en algún sitio Por ahí puto abajo Que ya fui hace tiempo Y no podía continuar Porque no había matado A la bestia de ser Y mientras se ha creado Algo así Ahora sí que lo he hecho Y ahora sí que Se supone Que podemos ir por aquí Ahora bien Yo me había dejado Ese puto objeto Y ahora que lo he visto No puedo un verlo Así que Tengo que coger Toda la puta mierda Que se interponga Mi puto camino Vale Y lo más seguro Parece tirarme por Aquí Pero su puto madre Ah Alto crossover Origin y Bloodborne Eh No sé Eh Juro que He jugado algo Con arco Y no me acuerdo A qué ahora mismo Y solo se me ocurre El horizon De tu propio stream Porque yo no lo he jugado Está Tenía en la cabeza O sea me están disparando Voy a sacar el arco Y digo What No tiene ni puta idea Ah ya buscaste La lanza cerrada Eh Dos cosas Una Eh Cuidado con los spoilers Porque es la primera vez que juego Y dos Eh Este run Es sin subirme la vida Y sin cambiar de armas Es que No voy a buscar Ningún Ningún arma Porque no me la puedo equipar Está en el título De hecho Vale Soy gilipollas Y acabo de fallar Esa puta mierda Los hablemos Otro día Lo que Lo que era esa puta mierda Porque ni puta idea A ver Vamos A ver Cómo cojones Eh Que yo recuerdo Tenía que caer abajo Del todo Porque esto ya lo hice Vale Si De hecho Si acerco un poco La cámara Si que se ve el suelo Que digo No vaya a ser un Un puto pozo sin fondo Y la La cago que flipas A ver Vamos Yo creo que me voy a curar Antes Era con Triángulos Eso es A ver A ver A ver Muy buenas lupus Que pasa tío Vi que el otro día Diste el follow Pero fuera de stream Así que esto se merece Que salga De puta madre Ahí estamos De puta madre Muchísimas gracias por el follow Aunque fuera fuera de stream Ahora que te veo por aquí Que estamos en stream Pues Todo follow con su puta alerta Que no falle Vale Ahora bien Aquí había un puto perro Del puto infierno Pero Creo que no vuelve a salir Porque ya lo puto maté Así que Que le follen al payaso ese Vale Me chuto Un poco de droga Por si acaso Se la palmo Me voy a chutar La otra un poco Y mis ecos de sangre No están en ninguna puta parte No recuerdo donde morí Hace mucho Mucho tiempo Del último stream De Bloodborne Así que Ni puta idea Creo que ya Voy recordando un poco De los últimos streams Aparte de que me lo dejé Aposta para caerme Por el precipicio Dije Cuando vuelva a jugar a esto No me voy a acordar Y me voy a caer Y no he caído Yo sé que La vez que fui por aquí Me pilló el hombre del saco Y me mandó A la puta aldea Oculta Yargul A morir con el Puto Pikachu eléctrico Y no sabía hasta ahora Por qué puto camino Había ido Y ahora Si que me está sonando Todo Vale y eso se ve Bastante feo Ah voy a esperar A que venga la patrol Como si fuera esto El wow Ah no de hecho Yo me fui por aquí Por la izquierda Y me pilló el hombre del saco Al fondo Ah Hostia pues este camino Se me había olvidado Investigarlo Después de Va que le follen Da igual Ah vamos a matar A la puta patrol Por la izquierda Ya sé más o menos lo que hay Hasta que me pilló El hombre del saco Me mató Y no puede seguir investigando Así que Se me ha olvidado que Hace mucho que no juego Y que estoy todo frío Así que Puto perro Estoy todo puto frío Y me van a Matar Que flipas Vale Dos por uno Hijos de puta Ya tengo combo De perro Soy malísimo Hijo de tu puta madre Vale Vamos a drogarnos Un poco más Y a ver que había Por la otra zona Porque no la investigue En su puto día A ver A ver A ver Fíjate las reglas En este canal Nos ayudas Nada Exactamente Muy bien Muy bien Ah sí Soy un nazi De Del no backseat gaming O sea Lo odio a puta muerte De hecho Si alguien me hace Backseat gaming Ya me cae mal De primeras Y si alguien me cae mal Lo puto baneo A pesar de Tanto parón Y demás Me suelo tomar El contenido Que hago Tanto en youtube Como en twitch Ah Es el hombre del saco Que me mando Que me mando A la aldea Me mata De un golpe Por cierto O sea que Aparte Tiene una especie De segunda fase En la que se vuelve Un puto macho alfa Y Y se vuelve Aún más puto Rápido Y esa patada Me mata De un puto golpe Ah Me equivoqué Botón Lo que estaba diciendo No me acuerdo Lo que estaba diciendo Así que Me tomo muy en serio La mierda Que hago Y demás A su puta madre Como si fuera Un puto trabajo Aparte Todo esto Va para youtube Luego Y ¿Por qué está diciendo eso? Esa es la vida Que me quita el hijo de puta Ah Ah si Odio el backseat Puto gaming No me acuerdo Lo que iba a decir Pero bueno Lo voy a ir a ver Con otra cosa Porque la mayoría De las runs Que hago son Primera vez Como este Aunque este Ya me he spoileado Un montón Porque creí Que nunca lo iba A poder jugar Y ahora Gracias a Que es sola Que me dejó La play Y sí Que lo estoy pudiendo Jugar La mayoría A veces hago first runs Y que te jodas La experiencia de juego Pues Me da por culo Entonces Eso Si Ah ya me acuerdo Lo que iba a decir antes Si alguien me cae Oh ya Te puto bane O sea Te puto bane Te puto bugue Si alguien me cae mal Lo baneo De puto primera Si alguien Me hace backseat gaming Me cae mal Entonces Eso Que soy muy nazi Con las normas Así que Cualquiera que no me conozca Que salga Primero Y que ya Piense él Si le renta Estar por aquí Si Si no le renta O su puta madre A mi me suda la polla Exactamente O sea Ese bicho me mata De una puta Hostia O sea Si hay que buguearle Se lo buguearle No era mi intención No estaba buscando eso Pero Que te follen payaso Si no sabes programar Pues Te dan por culo O sea Yo voy a aprovechar Lo que Lo que se me ponga Tu payaso Hijo de puta Ven aquí Me siento Jodidamente torpe Y malísimo Necesito como Veinte minutos Para dejar de ser tan malo Pero bueno Yo que soy la primera vez Que puto juego Da igual Aparte Estos hijos de puta Pues también un poco La mierda Si que están El payaso Este balas de mercurio Puta madre Se me está olvidando Que existen Los putos parries Decisiones Me estoy dejando Un camino Con el Callejón ese Por atrás Que no llegue a investigarlo Otra vez Porque me pilló Izquierda Que parece Cosa muy Puto chunga De la muerte Con boss O algo Y derecha Que parece puta mierda Pero que lleva Zona con otro Puto boss Y que me muero Y que su puta madre A todo esto No se donde morir La última vez Así que no se donde están Mi mierda De ecos de sangre Que ya están Ya los doy por perdidos Porque sé que por aquí No estaban Así que Vamos a elegir la izquierda Que parece Un puto ascensor Con atojo Y tengo enemigos Por detrás Oh tu puta madre Menos mal que tengo El puto sonido a tope Por eso los Nissan Y los Quierovan Me pueden puto Reventar Pero Oh esto era La salida Del otro puto No se Espera No quería hacer eso Si hay un hombre Del saco Por aquí Es De hecho hay Pajaritos Pío Pío De esos que me joden Que te follan Payaso El ascensor Yo creo que tiene que ser Un puto atajo Hacia algún sitio O algo así Porque te lo pongan aquí Voy to puto A que te lo pongan aquí En plan No se Esto tiene que Vale Creo que ya sé Donde estoy Y dime que Este cadáver Tiene la llave De esa puta puerta No no tiene Una puta mierda Vale Entonces esto es Solo para volver A la zona Donde estaba antes Esa puta puerta Está cerrada Por ahí Por el otro lado Había un gigante O estoy Del otro lado De la puerta Porque creo que La otra vez Vinimos por Estoy que me tiro Al fin y al cabo Aquí puedo volver O podría investigar Primero El otro camión Que le folla En la tabla No tiene vuelta Atrás Espérate Se abre Por este lado Estaba del otro lado He acertado Soy buenísimo Así que ahora Con suerte Se quedará abierto Para siempre Y no tendré Que volver A hacer todo Este puto camino A ver Tu payaso Si estoy aquí Vale El parry Bien pero What the fuck Donde apareces Tu hijo De tu puta madre Eso no me lo esperaba Bueno Voy a dar Un poco de zumito He dejado Gente La excusa del día es He tenido que dejar La coca cola Y el red bull Estoy a base De puto zumito O sea Yo bebiendo Zumitos Ni siquiera cerveza Lo estoy pasando Muy mal gente Yo necesito Mi puto chuta En vena Así como Esta se mete Viales de sangre Yo necesito Mi red bull Para puto funcionar No me va el cerebro Tanto que ni siquiera Me acuerdo del puto camino Espera Yo por donde Cojo Por aquí Joder A ver A ver A ver A ver Que leo Que leo Que leo Para mi El callejón Uno de los dos caminos Por como se ve Si Eso tenía Pero tengo que ir Por el otro camino Porque había un hombre Del saco A medio camino Y creo que no es el mismo Hombre del saco Que me he encontrado aquí Pero bueno Si Yo creo que si De hecho He abierto la otra zona Por el otro lado Pero creo que es hasta Más peligroso No sé por donde ir No si De hecho Por el otro lado mejor Aunque no sé exactamente Donde está La zona de la que He abierto la puerta Así que Voy a probar Cuando subís repeticiones A YouTube Para poder verlas Pero te olvidas Creo que he entendido Lo que quieres decir Pero no No recuerdo el contexto De lo que estaba diciendo Así que ni puta idea A ver A ver A ver Ah Vale Si ya entendí Joder Espérate Que tengo que estar Al Puto juego también Y Yo he oído Como a más personas Si es la que está Bajando Las putas escaleras Ahora ¿Cómo se disparaban? Ah Vale Payaso El otro se toma su tiempo Ese tiene mis putas Cosas Espera Pero yo acabo de morir En otro sitio O sea Que ese me mató O sea Que yo he abierto Una puerta de por aquí Porque a ese le brillan los ojos Eso es que tiene mi Oh pájaro No te había visto Eso es que tiene mi mierda Si le brillan los ojos Es que tiene mi mierda Se la ha metido toda Hijo de puta Hijo de puta Que te quiero hacer un parri Cabrón Tu puta madre Dame lo mío Pa' adentro Ahí estamos A ver tú Pájalo Toma pienso Hijo de puta Vale Entonces Si ese me mató Porque ese tenía mi mierda Yo abrí una puerta De por aquí O sea Que voy bien O eso O vino desde a tomar por culo Yo abrí la puerta De arriba O sea Que el pavo este Puede bajar hasta Sé que tiene rango De Fin del stream Nada Que le follen No habéis visto Una puta mierda De eso Ah Hijo de Tu puta madre Payaso Ah No es O sea ¿Por qué me suena el móvil ahora? Estoy bajo de defensa ¿Vale? ¿Si? 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 Ah No No está disponible Y aparte no me interesa Muchas gracias Puto Vodafone de mierda Hijos de puta El titular de la línea Está muerto Si Que interesante capítulo Para Youtube Que te follen Ah Como odio La propaganda Me han subido Las pulsaciones Fijo Ha sido como No sé si se ha notado Mi voz nerviosa De No te cagas En su puta madre No te cagas Está trabajando No te cagas En su puta madre Espera Tenía que ir por el otro lado Ah Bueno Dale El titular de la línea Está La próxima Tú Si me vuelven a llamar La próxima vez La próxima vez Le digo No Está muerto Adiós A ver tú Puto pájaro Dame lo mío Me ha puesto nervioso La puta propaganda Es que No quiero que me vendas Tu puta Y además Vodafone Que es una puta mierda O sea Putísima puta mierda He estado con Vodafone Y es la peor puta compañía Que existe El internet se cae cada A ver tú Payaso Pero atácame Gilipollas Pues nada Te mato normal ¿Cómo se ponen aquí Las armas a dos manos? Que no me acuerdo Eso No, espera Aquí no se puede Soy gilipollas Se puede transformar el arma Pero no exactamente Lo que yo quería Por lo menos Y tu compañero Que te folle Vodafone Hijos de puta Espacio Obviamente No patrocinado Por Vodafone Mierda Vodafone Nunca O sea Espacio Antipatrocinado Por Vodafone Vodafone Puta mierda No compréis Vodafone Puta basura De compañía De mierda Se cae el internet Encima Encima Si tienes línea móvil Con ellos Te meten O sea Te activan Programas Que tú no has Adquirido En plan Que si Los soniditos estos De cuando estás llamando Y demás Para que el otro lo oiga Y te lo cobran Te lo activan Sin tu consentimiento Y te lo cobran Y tienes que estar tú Cada mes Desactivando Tres o cuatro cosas Que te han activado Automáticamente Y que si no Te las cobran Y eso debería ser Puto ilegal No sé si pasa en Latinoamérica Pero aquí en España Pasa eso O pasaba antes Cuando yo estaba con Vodafone Y digo A ver tío Me activáis cosas Sin Cosas de cobro De pago Sin Sin Mi puto consentimiento Y tengo estas Yo peleando todos los meses Para desactivarlas Que además Llamo para desactivarlas Y no me las desactivan Me las siguen cobrando Estafadores Mal servicio Y puta mierda Encima me llaman Y me matan Hijos de tu puta madre El titular de la línea Está muerto Y yo también Hija de puta Bueno Sé que no tienes culpa De nada Pero dile a tu puto jefe Que me comen los cojones Payaso No llamen más Que la última vez Le dije que no me llaman Mara más Porque no me interesa Una puta mierda Yo os estoy contando Mi puta vida Y no os interesa a vosotros Concuerdo que Vodafone Es un asco También está por ahí Por ahora What the fuck También tenéis Vodafone En Argentina Vodafone es la puta peor Compañía que existe En el puto universo Eh, ¿dónde me estoy metiendo, tío? Estoy puto muerto A ver tú, payaso Bueno Uno menos Ahora Ahora leo todo el puto chat Que tengo Tengo pendiente ahí Mierda A ver, colega Compañero Tú Ven aquí Tengo Tengo Dos líneas gratis Para ti con Vodafone Contrata, hijo de puta Ataca Toma, sí Te ha gustado, eh Hijo de puta En todo el puto pecho Estoy oyendo Ah, vale Hay un gordote por ahí, ¿no? ¿Y quién es el que Hijo de puta Que me dispara El de esas caleras? Voy a matar primero Al cabrón este Y luego al gordote Ah, no, vale Que es que son dos Interesante Vale, pues Eso por algún motivo No le ha dado, pero Suena como si El de atrás Estuviera Interesante Si controlara el juego Y supiera Donde hay bombas Incendiarias O algo así Diría Te han programado Un poco mal Te voy a matar Te voy a matar A lo puto Guarro Pero Me parece que Voy a tener que Que hacer que baje Porque yo ahí no peleo Y sobre todo Que me están molestando Que el otro hijo de puta Suena muy cerca Es la primera vez que veo Esto es un enemigo ¿Vale? O sea que Voy acojonado Pues porque sí Vale Importante Se puede bugear ahí No tengo puto honor O sea Yo voy a pelear Hijo de puta madre No bajes No bajes Así veo Es un set de movimientos O algo No, no, no Puta madre Va a ir a hacerte el parry Y Peter Aunque me da media hora Creía que estaba Viniendo el otro Ok con el puto rango Mierda ¿Eso es one shot? ¿Estoy vivo? Estoy vivo Ah Voy a gastar más vida El sangre de su puta madre Menos mal que creo que farm Me voy a meter otro Nada Vamos a pelear con Algo de honor Ahora que tiene media vida Lo único que quiero Pelear en una puta zona abierta Que no me venga El de arriba Ni el de atrás Y me van a venir De hecho ¿Ha matado al perro? No Pero no te vuelvas Compañero Esa es buena Sí Vamos Mátalo 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 Vale Cojo el otro Puta madre No tiene mucha vida tampoco Le he castigado el tobillo Duramente ahí A ver payaso Tienes compañero Es un puto cementerio Igual no Igual voy por arriba mejor O por aquí Que me estaba dejando esta mierda Vale Hora de leer el puto chat Mientras Nos deleitamos con toda la mierda Que llevo encima A ver A ver A ver Concuerdo Vodafone No sabía que Vodafone también operaba En otros putos países Pues Es que suena como a Suena a mi muerte Estoy paranoico Ah Espérate Suena muy mal Ah Puta mierda de compañero Me cago en Dios A ver A ver A ver Esa es una cartilla donde los juegos son What Me he dejado mucha mierda por arriba Café con RGB What Tazas de café con RGB Sería como Ah No se ha enseñado mi teclado nuevo Es un puto puticlub Mira Tengo un cartel luminoso de puticlub Ven a puticlub Vendetta Vic Donde tenemos las mejores putas del barrio Claro que si A ver Igual El café no te gusta Vic A ver Se supone que es un gusto adquirido Y he tomado cafés en mi vida Dos Así que No me gusta el café No me acuerdo de como sale el café Pero creo que no me hacía mucha gracia Aparte las cosas con leche En plan La leche no me gusta En ningún sentido ¿Vale? Salvo el batido El batido Suena a mi puta muerte Ah Los batidos si Tal Pero Café con leche Sería café solo Y nunca he probado café solo Yo creo Ah Así que no se ¿Te gusta el café? Creo que no Creo que no No puedo asegurarlo Hijo de puta con la puta pistolita Me follan payaso Ahora bien Me estoy dejando putos caminos Y odio dejarme putos caminos Eh Por cierto no he leído una puta mierda Nota mental No te pongas a leer Si no sabes si hay enemigos o no Este tiene pistolita también o Ah no Vale Este es el macho alfa con guadaña Ah Con rango de la hostia también Pues mira Me vas a comer Me vas a comer Me vas a comer Los Cojones Exactamente Porque no te he visto en mi puta vida Pero te hago el parry igual Ah Son dos Lo acabo de ver Vale que le fallen Ah Ahora se está asegurada la cosa ¿No? Vale Puta madre Ah Vender la crema más Como de tele What the fuck Ah Vas a abrir una cafetería De café RGB Con Pues no es mala idea En plan No lo hacen ya con las hamburguesas En el McDonald's Es en plan ¿Quieres más ketchup? Paga el puto suplemento Por puto ketchup Me lo traigo de casa Y te jodes Hijo de puta O sea Voy a tu puto restauración Bueno Cuando estallo ahí Me toca limpiarlo a mí Pero su puta madre Ah que le follen A ver A ver A ver Su puto Que traer Todo el público posible Estamos en Latinoamérica Ah Por lo de Vodafone Vodafone Dios puto Vodafone Su puta madre Ah Haciendo la taxis Hablando What the fuck En Argentina No hay nada Eso Vic Ah Si no hay Vodafone ahí Entonces os libréis De esa puta mierda ¿Qué es ese corazón? Ese corazón son mis putas pulsaciones Llevo aquí una puta mierda Que es una banda Que me atraviesa el puto pecho Y demás Bueno Que me rodea Su puta madre No sé hablar Que mide mi frecuencia cardíaca Entonces como Con esta mierda Igual hay algún puto susto Y demás O yo que me pongo puto nervioso Porque su puta madre Siempre suele estar Cerca de 100 110 O 95 Como estoy ahora Pues eso Para que se vea Lo nervioso que estoy Todo el puto rato Y su puta madre No tiene Es una curiosidad Es una puta mierda Y bienvenido Javiercito 33.6 Ah ¿Están mal haciendo spam De otros canales? That is not the way ¿Han hecho spam por ahí? ¿Quién ha hecho spam? Que lo mato Ah ¿Por lo de Ladycast? No Pero si es spam de Si es spam de Kundalf Está permitido A ver A ver Que termino de leer Todo su puta madre ¿Tienes algo de teclado En tu RGB? Es un puto puticlub O sea Tú vas con tu coche Por la carretera Y me apetecen Unas putas Pues dices Mira Puticlub Vendetta Vic En todos los cines Su puta madre Y mejor por aquí O sea No se ve bien Por el puto croma Pero si desactivo el croma Es que hace daño A la puta vista O sea Si juegas con los focos apagados Hace putísimo daño A la vista Esta mierda De hecho Me vuelve RGB Todos La puta mierda Esta Es un cartel De puticlub Directamente Parece un bar de carretera A mi puta habitación Es en plan Porque no pasa ni Dios Por aquí De su puta madre Si pasara alguien Se me hubiera intoxicado Por los vapores Y demás Bueno Limpia hace poco Así que su puta madre He llegado al final del chat Por fin puedo jugar No Antoscha no What the fuck Ya puta madre Ahí estamos De puta madre De puta madre El Javiercito Con el buen follow Ahí estamos Puta madre Muchas gracias por apoyar El canal loco Ahí estamos ¿Qué cojones tengo que hacer yo? A ver Voy a dejar que el chat Elija pero sin spoiler ¿Qué preferís? Escalades interminables De las que pinta Que la vida real No puto Subiría por el puto cansancio Que pinta también A zona con hijos de puta O doble puto gigante De la muerte Por ese lado Lo dejo adeleciendo el chat Mientras echo un traguito De mi zumito De mierda Yo quiero puta cafeína Pero su puta madre Doble gigante Ya me dicen por ahí Me mola tu rollo bro Puta madre Gracias Uy No Era gracias Era así No así He hecho Dios La puta costumbre Sorry Solo mandar a tomar por culo A todo el mundo Y me sale solo El así En vez de Quería hacer esto No esto Eso Puta madre Dios Estoy más nervioso De su puta madre Ya Me falta puta cafeína Estoy con puto zumo Tío Estoy con Bifrutas De contenido No patrocinado Por Pascual Su puta madre Que le follen Doble Doble Arriba Bien Alguien que me quiera ayudar Me cago en Dios Pero todo el mundo Parece que me quiere matar Con un puto doble gigante Que me va A violar analmente Así que Es que me sale solo Tío Como me estoy Estoy Cagándome En la puta madre De todo el mundo Pues ya está Con el chat Tío Y me sale automático Lo de O sea En mi vocabulario En mi En mi léxico Antes está Me cago en tu puta madre Que gracias Hola Buenos días Vale Primer puto gigante ¿Se puede hacer parte de esto? No creo ¿No? Algo me dice Que estar en su espalda Tampoco va a ser demasiado seguro Y que el otro está viniendo también Creo que el otro está Muy cerca Porque suena A que está muy Ah no Está Todo puto lejos Que lo follen Muérete 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 Vale Gracias ¿Dónde está la otra? Ok Y aquí hay mucho regalito Veo mucho brilli Brilli Y eso me mola A ver tú Payaso Que ya sé pelear contra vosotros Sois una puta mierda Que te follen Uy que rico Que rico Mira, mira Mira Me gustan grandes Como tú Sí O sea Entiéndase Enemigos Para grande la mía Hijo de puta Eso me dijo ella A ver Vamos a coger Toda la puta mierda Conocimiento de loco Conocimiento Conocimiento de tu puta madre Vamos conocimiento Eh, ¿qué pasa? Aquí está Bueno, yo que sé Ah Tiene que haber algún tipo de trampa por aquí No me fío nada de esta puta zona Conocimiento de loco Eso me daba Me daba ojos de esos de ahí a la derecha Que se llama lucidez Y la lucidez servía para Algo que no debería saber Así que no lo voy a decir todavía Ah Pero ¿Cuándo se sabe eso? No tengo ni puta idea Es la primera vez que juego Pero me he spoileado en vídeos y demás Me he spoileado sobre todo Voces y historia Las zonas Sí que no tengo ni puta idea Que por cierto Me estoy dejando un cojón de caminos Me estoy dejando las escaleras hacia arriba Había dicho el chat que fuera por aquí Y voy por aquí Pero es que por aquí hay otros 25 putos caminos O sea, no tengo ni puta idea Por dónde continuar Encima otro Vale, que lo follen El primer sitio que he visto es este Así que por ahí A tomar por culo Con los parries va bien Pero a ese bicho tan puto gigante No What the fuck el pájaro Ah, los putos pájaros son el peor enemigo De este puto juego Porque gritan y me asustan Aparte no lo había visto ¿Y este hijo de puta? Tiene muchísima vida y Se ve como poco amenazante Pero por algún motivo no quiero Quiero verle la puta cara al bicho este Es como Se parece a gente de mi familia Su puta madre Obviamente yo soy el guapo No suena muy bien eso Suena mucho perro Suena mucho perro Vale, se puede bajar por aquí O puedo Bueno, y tanto que suena perro No jodas Ah, mientras no puedan subir Estoy de puta madre Y de hecho Me puedo tirar yo Pero yo no creo que puedan subir Si pueden subir What the fuck Una Es una Antorcha En el suelo Ah, hostia Aprovechando el bug Soy yo El juego Está más puto roto que Vale, tranquilo Me está atacando Un nached en el suelo El juego está más puto roto De su puta madre, ¿no? Porque ya van Tres veces que aprovecho el bug hoy Eh, campeón Te follan, payaso Estoy peleando literalmente Contra un puto Adokin Es que salta Y parece que me va a dar Al final me voy a caer Vale, que te follan, payaso Tu puta madre Ahm 12 monedas Que no sé para qué sirven Y los souls No suelen servir Para una puta mierda Así que Cojonudo Eso suena mal Aunque creo que han sido No han sido mis pisadas Ha sonado a gigante Jodiendo Paranoia Puta paranoia Suena muy mal Esa mierda Ahm Ve por arriba Vale, todo leído Suena muy mal Esa puta mierda Lo que más me jodió Es que me estoy dejando 20 putos caminos Y El El Investigador que ha ido En puto mí No quiere dejarse puto nada Pero por algún sitio Tengo que empezar, ¿no? Ahora bien Suena Tiene que haber alguna Puta mierda Por ahí No me fío nada De coger regalitos Por aquí Ah, la última vez Ya me metré yo Un hijo de puta En una torre A ver si va a caer Yo que sé Un puto pájaro Zombie Demonio Y me va a puto Comer el alma Esa puerta Suena a puto boss Esa puerta Suena a puto boss Es un puto boss ¿A que sí? Ah, no Estoy todo cerdo Me cago en Dios Tu puta madre La contraseña es Ábreme la puerta O te mato Te follen Vale, necesito una Ahora eso no está Te voy a joder Necesito una puta Contraseña Cojonudo O sea que Descartamos un puto camino Que eso me hace recordar Que ya me dejé 20 putos caminos Por otro lado Los cuales por ninguno Podía puto avanzar Así que ni idea Aquí atrás no hay nada Ah, vale Tengo que ir a A la plaza Donde están Los dos putos gigantes Chungos Y buscar algún otro camino Que me haya dejado O eso Tirarme por aquí Y como esto parece Más irreversible Ah, vamos a hacerlo Para que se joda Mi yo del futuro Y mi yo del futuro Que es El yo del presente De ahora Dice Hijo de puta Ahora no puedo subir Vale Espera Espera Acabo de descubrir El Kevlar Del siglo XVII Una puta barandilla Mal puesta A prueba de balas 100% O sea Me ha metido Siete mosquetazos Y esa mierda Aguanta A ver tú Payaso Hostia Que hay dos Hostia Que hay cuatro No mierda No hay salida No hay salida Eh Cómo se suben las escaleras Esto Sigo vivo Si Away Away Me estoy yendo Hijo de Pínchate Pínchate Drogas Queríamos investigar No pues Ah Dos ventanas En las que podía hablar Con gente Que nunca Lo haré Estamos investigando Un objeto Mierda Hay un cuchillo envenenado Y hay un macho alfa Por aquí Espera Atácame Gilipollas No Soy buenísimo Ah Vale Drogate Eso ¿Qué es eso? Ah coño Un cartito de bebé Un pájaro Ah fuego Mucho fuego Fuego De su puta madre Vale Interesante Y vuelvo Por algún motivo A la zona esta Que era Donde los dos gigantes 106 pulsaciones Pero si me falta el aire Vale Vale Ahora sesión de relajación Un poco con el chat A ver Ja 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 Ok Bueno Vale Pues esto es un poco Mi día a día Por eso luego me pongo malo Una puta semana Porque me dan Putos infartos en directo Ah Esta mierda Tiene que estar rota Porque 108 Y parece que me va a dar Un puto infarto Su puta madre Nunca había visto Esa puerta cerrada Que seguro que se abre Por el otro lado Por un dis... Vale Por el otro lado ¿Qué cojones? ¿Qué haces? No sé cómo De vez en cuando Se pone Hace gestos O se sienta Su puta madre Pero más de una vez Me ha pasado con un boss Y me ha reventado Esa puta mierda Vale Tenemos Macho alfa Por dos Vale Pues te vamos a dar Vale Tú eres macho alfa Con fuego Al que no parece Que se le pueda hacer parry Ah Toma el férculo Al final Es mucho más fácil Sin hacer el parry Pero Tengo la sana costumbre De De querer humillar En todo lo que hago Así que Bueno A ver He dicho que El que humilla Soy yo ¿Sabes? Joder puta Tu puta madre Ah A ver El comp... Joder Ha pegado un bote Y yo creía que estaba vivo Alba Tú tenías compañeros Por aquí Tú tenías putos compañeros Y creo que algunos eran perros Y algunos eran su puta madre Ah no De hecho puedo hablar Aquí con gente A ver si Porque el hijo de puta Se ha vuelto a su... Vamos a hablar con la gente A ver que nos comentan Sí, como siempre Aquí con... ¿Se le está muerda? Sí Aquí son un poco En plan No le gustan Los extranjeros Déjate mi castillo Pero si tienes una puta... A ver Tu castillo Bueno A ver Está guapo No le gustan No le gustan No le gustan ¿Qué crees que esto es fanny? Verás Seleccionan La gana No le gustan No parece... Pero me sigue dando Diálogo nuevo No le gustan No le gustan No le gustan No le gustan La gente es muy maleducada, tío. A ver, doctor, que hijo de puta. ¿Qué hará más tan extraño? Me he echado desolando. Le doy la sangre a la bestias. No huele a sangre a la bestias. No, estoy puto cubierta de sangre, pero... Y de mierda. Tengo marroña de su puta madre. No me ducho. Cierro de las cacerías. ¿Me has visto cara de dama? Ah, ¿esto es el Puticlub? Eh, tenía voz así como de... Vale, sí, me dice lo mismo, que te follen. Ah, tú, dame tus balas. Cojonudo. Ah, no me decían mucho ahí. Supongo, igual te bloqueo... Misiones secundarias, si hago... No sonaba bien eso. Ah, si hago alguna mierda o si... No, también, puto ya. O quizá es simplemente para ambientar. En plan, odiamos a los putos extranjeros, vete de aquí. Lo que tiene la propiedad privada, ¿no? En plan... No te vas a poner mi puta casa, te follen. Por fin un juego realista. Ah, mira. Joder, alguien que... A la iglesia, no, a mí, ¿no? Vale, o sea, que estos son sectarios chungos. Sí, está puto loca. Vengo a cobrar el diezmo, señora. Paga. Ah, se está tocando, que le follan. Ah, suena muy mal por aquí cerca y no sé si quiero investigarlo. Otra puerta que... No me gustan las nieblas. Ah, pues vamos a hablar. La verdad, se ha tocado la maldita iglesia. Ah, la peña está to puto loca. O sea, los que no me odian están to puto, locos. Cojonudo. Necesito una puta cerveza, puto zumo de mierda. Vale, que te follen, payaso. Ya te he oído antes. Cojonudo. Ahora, tu compañero. Seguro que si voy a por él corriendo es una puta trampa. Así que... Así que vamos a ir a por él. Ah, no, vale. Está... ¿La trampa estaba por el otro lado? Vale, no hay nadie. No sé. Siento que me estoy dejando 20 putos caminos y no sé por dónde ir. Espero que este sea el bueno. O no, de hecho, espero que este sea el... Tus muertos. Espero que sea el malo para así investigarlo todo. A ver, puto payaso. Sí, bueno, atraviesas a tu... What the fuck? Había otro. Atraviesas a su colega con... Son balas que detectan si es colega... Si es amigo o no. Y si es tu amigo, le atraviesan... Son las balas de la amistad. A eso te lo llevas, hijo de puta. Me está cabreando el hijo de puta ese. Voy a ir corriendo... Solo para puto matarlo a él. A ver, tu amigo me sudo la polla. Que te follen. Que mueres. Y ahora... A tú, ¿qué pasa con tu mierda? Estoy aquí. Vale, ahora sí. Joder. Que no se diga que no soy una persona honorable. Tú, espero a que... Ya si eso... Te das cuenta que me he cargado a toda tu puta familia. Ya si eso te giras y tenemos un combate justo y tal. Bueno, justo estoy malmadísimo y... Ah, no, espera. Aquí hay alguien de tu familia todavía. Eh, señor. Sí, muy bonito hachar. Me acaba de dejar un poco mal. Payaso. Sabía yo que tenía que investigar. No sé por dónde me tiré. Llevo dando vueltas todo el puto rato. ¿Habrá nada interesante por esta...? Espera, ¿no es esa la escalera que casi intento subir y no pude subir y casi me mata? O sea, ¿estoy haciendo nada en este puto capítulo y estoy perdiendo el tiempo? Primera vez, así que no hay puta idea. No, sí, vale. Esto parece zona para continuar. Pero de puto canteo. O más bien zona para volver. Porque esas escaleras me suenan... Siento como que voy a pisar aquí y va a pasar algo malo. Pero ya he pisado y no pasa nada. Puto mensaje. Un vigilante de Birkenberg protege la entrada con una contraseña. El proverbio sagrado de la gran catedral. O sea, que la contraseña es el proverbio sagrado de la gran catedral. O la contraseña es esa frase o la contraseña es ese proverbio. Y tengo que descubrir cuál es el proverbio. No creo que sea esa frase. Tendrá que ser el proverbio. Bueno, entonces ahora, si le pregunto a la peñita de las puertas, igual alguno que sea majo me dice el proverbio. O el proverbio, ya lo sé, y no estaba puto atento porque no sabía que estaba buscando eso. Con lo cual, tendría que volver a lo de las putas puertas porque si es el proverbio de la... Había gente de la iglesia en el proverbio sagrado de la gran catedral. Había gente que estaba en... Oh, iglesia. La iglesia es to' buena, no sé qué. Así que voy a bajar. Voy a volver a hablar con la peñita esa to' loca. Y a ver si alguien me dice tú que la iglesia to' bien. Y yo le digo el proverbio to' chungo. Y me dice pues este. Y digo, pues muy bien. Y ya no me acuerdo de dónde estaba la puerta con la contraseña. Tengo memoria puto pez, supongo. Estaría bien acordarme de dónde estaba la puerta con la puta contraseña. Pero no me acuerdo. Sí, la iglesia, el proverbio. ¿Me dices el puto proverbio? O la frase es la puta contraseña. No creo que sea... Vale, que te falle en este estado de puto loco. Me ha dejado esto. No me lo puedo equipar, así que... A ver, tú, colega. Dime algo. O quizá no hay que hacer esto, pero yo creo que va a ser esto. Estamos muy agradecidos, así que me vas a decir la mierda que necesito. O no. No me dice una puta mierda. Siguiente. Siguiente, siguiente, siguiente. Payaso, había dos puertas más, creo. Aquí. Este me odiaba por algún motivo. Vale, sí, me sigue odiando. Bueno, última puerta. Sí. El proverbio. Conozco uno, de hecho, pero págame. Lo único que me spoileé parte de esa quest, pero... Había dicho que no lo iba a hacer. De hecho, esta creo que era la puta. Creo que sí que era la puta, cien por cien. Eso, es la primera vez que juego, pero me spoileé varias cosas en vídeos. Y lo de la zona segura y demás era una. Pero no sé exactamente cómo funciona tampoco. O sea, sé que pasan cosas si haces cosas. Y cosas. Entonces cosas. Si le hablo de la capilla de donde me dice el puto proverbio ese de mierda. No, pues no, que te follen. O sea, soy yo la extranjera que viene aquí y te tengo que decir a ti el lugar seguro tú que eres de aquí. Tampoco me cuadra mucho eso, pero bueno. No me han dicho una puta mierda, así que... O la contraseña es la propia frase esa que he visto. Que no creo. La contraseña será el proverbio, no... La frase que te dice que es el proverbio, no sé qué. No tengo puta idea. En el caso es que al menos tenemos una pista. Necesito la puta frase esa que será la contraseña. La puerta de la contraseña... Acabo de ir y no me acuerdo dónde está porque... El puto cerebro, yo qué sé, no me das cafeína, pues no funcionó. Y subir con ecos de sangre a algún puto nivel estaría tan mento guapo. Vale, por la derecha está el puto... Voy a volver a leerlo porque no me puto acuerdo. El proverbio sagrado de la gran catedral. Un vigilante de Birkenberg que protege la entrada con una contraseña. Sí, el pavo que está en la puerta. El proverbio sagrado de la gran catedral. Necesito saber cuál es el puto proverbio ese. La gente de por aquí por la zona está todo puto comida de la cabeza con... Con la iglesia chunga esta, pero nadie me dice el puto proverbio. Y esto tiene pinta que... Si hay unos objetos que no he pasado por aquí. Son diez putas balas. Y puedo volver a subir, o sea que no es definitivo el... Está empezando a dar la tripa, su puta madre. Mucho y dura. Eso está... Eso está guay. Creo que esto va a ser para tirarme y volver a donde antes... Que es donde estaban los dos machos alfa por aquí y la puerta hacia arriba. No recuerdo dónde estaba... Me falta subir por aquí y supongo que algún camino por ahí. Ah, no recuerdo dónde estaba la puerta de la contraseña, así que todavía no voy a ir ahí. Voy a investigar esto, ya que lo... Tengo a todo el puto mundo muerto. Eso parecía un enemigo. Y luego investigaré a ver si consigo el puto proverbio ese y su puta madre. Que de hecho esto ya se bifurca y me da por culo porque... Voy a investigar por aquí, pero como me lleve a otra zona amplia estoy jodido. Sangre fría. La sangre fría creo que daban ecos de sangre o algo así. Tengo que petármelas, a ver si... He visto un enemigo por ahí. Y escaleras... What? Vale, creo que ya sé dónde estoy. Por aquí es por dónde viene. Vale, entonces esto era una especie de... Atajo al coso. O sea que por aquí estoy a media escalera. Y si voy por el otro lado igual hay algún objeto que me dejé. No, no hay camino. Así que para arriba del todo. Puta silla de mierda que la tengo más rato de su puta madre y me voy cayendo. Ah, me matan por hacer los gilipollasos. Vale, entonces solo me quedo investigar por aquí a ver si descubro el puto proverbio esa mierda. O igual soy capaz de que me lo han dicho y no tengo ni puta idea. Cuando fui a la puerta me ponía a guardar silencio. Como que no lo sabía, así que... Tengo que hablar con gente para... Para puto investigarlo. Mira, el timing más raro tiene eso. No me da tiempo de disparar. Eso no lo he visto. Gastaría mucho menos viales si... Si no intentara hacer el parry. Tu puta madre. Va, que te follen. Así me aprendo los timings igualmente. Así que está bien. Ah, mierda. Había acertado, joder. Es puto fácil, ¿no? A ver, el siguiente. Puto madre. No dropea. A ver, ¿qué hay por aquí? Puerta que va a estar cerrada. No me preguntéis por qué, pero eso va a estar más cerrado. Si es puto madre. Lo de la campana, ¿ha sido casualidad o...? ¿O están tocando una campana en Dark Souls? Está abierto, no me lo creo. Una puerta que... O sea, la primera puerta en toda la saga Souls. Que se abre por el lado por el que la... Eso va a ser un puto boss. Vale, no. No me inspira mucha confianza. Voy a mirar primero los lados. La puta contraseña... Después del boss, ¿verdad? Y esto... Dime que por aquí abre un puto atajo a la... Iba a decir lo que era. A la puta campana esa de mierda. Hostia, esto parece una zona mucho más amplia. Igual a puta muerte. Igual a objetito que no he pillado. Pero... Hostia, volvería muy atrás. Porque eso me suena que sé dónde está. Quiero... O sea, me intriga un montón el objeto. Pero quiero ir al puto boss. Y también quiero ver si esto es un puto atajo. Si es un puto atajo... Vale, eso es un arma puto eléctrica. Y eso es un enemigo contra el que no he peleado. Y eso es un pozo. Normalmente siempre investigo lo secundario antes de lo principal. Por no dejarme nada. Me intriga mucho más... Lo de las escaleras y el objeto. Este camino lo voy a hacer para luego. Que no se me va a olvidar de puto canteo. Voy a investigar primero por la izquierda y luego voy a subir las escaleras porque parece que va a haber un puto combate contra boss ahí. Vamos, quiero investigar esa mierda 100%. Lo único que no quiero palmar ahora contra cualquier gilipollas teniendo un boss al puto lado. Que seguro que es un camino hacia un... No me gusta la niebla. Hacia un puto atajo. Que me facilitaría mucho el combate contra... Estoy asumiendo muy fuerte que va a haber un boss. Ojo inyectado en sangre. A ver qué puta mierda es eso. Vale, obvia trampa de cojones. Súper obvia trampa de cojones. Que se nota un poco la paranoia. Esto es una... Esto creo que era para volver a... No me gustan este tipo de zonas. Vale, es como que va... Camino izquierda, camino derecha. Es como que va a zonas... What the fuck? A zonas completamente nuevas y grandes. Voy a ir primero a la zona de arriba del todo porque no tengo ni puta idea de que me voy a encontrar por aquí. Y qué putada que nos está empezando a deber bastante la tripa. Me cago en Dios. ¿Cuánto llevo? Llevo una horita. Vamos a... A continuar hasta que me encuentre un boss o algo así. Pero bueno, parece que yo no estoy todavía al 100% recuperado para... Para hacer streams largos. Me ha servido como prueba igualmente. Igual voy a cansar un poco y voy a hacer un poco de Final Fantasy VII Remake. O sea, estoy hasta la polla de no hacer stream. Así que... Vuelven los streams aunque... Aunque... Me dé un puto chingo por aquí. Esto... Vale, de los spoilers que me he metido... Esto tiene pinta de arena de boss, ¿no? Y al ver la arena de boss, por los spoilers que me he metido, creo que el boss se llama Vicaria Amelia. Nunca he peleado contra este boss. Pero creo que sé... Era una especie de perro blanco gigante. Me duele un montón la tripa. Sí que era zona de boss. Y creo que es el boss que estoy diciendo. Recordatorio para no olvidar... Que falta recorrer. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Eso me va a hacer mucha falta. Porque... Como vaya a un stream mañana. O... O dentro de un rato. O lo que sea. No me voy a acordar ni de coña. Así que puta madre. Ese clip... Puta madre. Me está brinda la tripa de flipas. Vale. Vamos a ver si me lo carga la... A la bestia de salida de sangre me la cargué a la primera. Vale. O sea que a la bestia de salida de sangre sí que había peleado contra ella en casa de colegas. Contra este boss que sí que es la Vicaria Media. Creo que se llamaba así. No he peleado nunca. Vamos a ver si lo consigo matar la puta primera. Recordad que no me puedo subir la vida. Así que... Lo más probable es que me guansote. Vale. Se viene. Vicaria Media. Era exactamente el boss que decía yo. No tengo ni puta idea de... Susente de movimientos ni de nada. El primer trade siempre es de análisis. Aunque si lo puedo matar, mucho mejor. Por eso me quedo mirando siempre. Aunque no tengo mucho espacio para huir. Vale. Ese timing es un poco más tarde de lo que lo he hecho. Tampoco quiero gastar demasiado viales en un timing de... Es en un trade de análisis. Así que le voy a pegar. Que le falle en el trade de análisis. No sé si eso es que va a hacer alguna magia o que no. Es un ataque que lo he visto. Mi timing está un poco off. Pero creo que... Sería importante que cuando le vea haciendo ese gesto, me ponga cerca suya, vaya por detrás y le puedo meter hasta dos o tres golpes. Porque es una animación muy lenta. Creía que ahí estaba vendido, pero lo continúa. Me da tiempo a tres como había previsto. Veo, paliza. ¿Segunda fase? Tiene pinta de segunda fase. No tenía visión. Segunda fase, segunda fase. Hace muchas... ¿Estoy bien? No. Hace muchas más cargas y más... El ataque de barrido hace vuelta. Hace más saltos. Hasta... Toda la primera fase ha sido bastante fácil. Bastante fácil de leer y demás. La segunda fase parece que... Tengo que pillar el timing de los saltos y demás y... Parece asequible de momento. Parece asequible. Cada vez que digo eso, me tiro cinco putos a la cara en el boss. Por cierto, ahora que me doy cuenta... El puto chat ha estado tapando. Lo tengo así por el Final Fantasy VII Remake. Ha estado tapando todo el rato mis putos viales en mi palas y su puta madre. Luego en el Fantasy VII Remake, si hago el stream cuando acabe este... Ah, que descansaré un poco y demás. Eh, por el no estoy todavía del todo bien. Ah... Tengo que acordarme de subir el chat. Vale, el camino era... A ver si recuerdo el camino al 100% para llegar de la forma más... Eficiente posible arriba del todo. No tiene pérdida. Cojonudo. Lo que sí tiene pérdida son los putos enemigos. Faye por aquí. Que con... Hostia, no gasté los secos de... Los putos secos de sangre no los gasté. Ah, y son los secos de sangre que pillan durante todo el puto camino. No, era por aquí. Creo que no era por aquí. Sí, sí que era por aquí. Ah... No he gastado los secos de sangre. Así que tengo que... ¿What? Estoy vivo. No por mucho tiempo. Ah... No puedo perder los secos de sangre. O sea, tengo que matar al boss ahora 100%. A ver dónde están. Ah... Te malo es que en este puto juego no se ven fácilmente dónde están los putos secos. Deberían estar en el puto suelo, ¿no? Ah, no, en serio, gente. ¿Dónde están los putos secos? Si alguien lo ve, que me lo diga. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no has gestos, hijo de puta. Ahí están. Joder, están. No me acuerdo. Va, ¿de dónde había muerto? Vale. He pillado los secos al menos. Las malas que estoy bastando el viales. Ahora, me sé el camino y sé dónde están mis putos secos al fondo. Vale, vamos a echarle otro try. Otro try serio. Hasta que lo mate, básicamente. Hasta que lo mate. Cuando lo mate, chapamos stream y abro con Fenerbahcees y T-Remake. Lo único que no puedo perder los putos secos. Y estoy viendo que me van a matar de camino. Me van a matar de camino de canteo. Vale. Era camino recto, pero por... Joder, su puta madre. Ah, soy horrible para la puta orientación. Me pones en la carretera con un puto mapa y me pierdo. A ver, hijo de puta este que no me dé. Hasta la segunda fase creo que es jodidamente asequible. Luego ya ahí me falta aprender porque se lo he visto tres ataques. Se me olvida siempre que está el colega. Hijo de tu puta madre. Así me da tiempo a chutarme un poco de... Antes de que me pille el hijo de puta. Vale, no me está ni perseguiendo. Vale, mis secos de sangre están justo debajo de su puto pulo. No, no, está a su izquierda. No, no, no. No, no, no. Sí, me perra. ¡Hostias! Se ha enfadado. Se me olvida que eso hace una puta onda. Joder, joder. Mierda. Estoy gastando en mapia, ahora es su puta madre. Lo había puto esquiva en el último momento, joder. La línea de combate es que es una puta mierda. Yo siempre peleo haciendo círculos alrededor de los bosses en todos los juegos. Y aquí es un puto rectángulo de mierda. Me jodan las arenas de combate que son un puto rectángulo de mierda. Hostias. No me gusta cuando brilla, no sé qué va a hacer. Eso ha sido como muy gratuito. Eso no lo había visto. La vueltita. Hijo de puta, me ha matado de one shot. Basta, que buen rato. El boss tiene pinta de ser muy puto fácil. Pero entre que me mata a veces de one shot y que soy bastante puto malo... Sí que me voy a tirar un buen rato de boss yo por aquí. Lo bueno es que todavía no he perdido los ecos. No duden que me van a matar por el camino o me van a meter una hostia antes de que los recupere y los voy a puto perder. Porque no... O sea, es por puto ley. Mira, sí que era... Sí que era la puta, sí que era la puta. Oh, hola, querida. No te lo has visto. Este es un lugar seguro. Además, me... Me dio melazo. Ok. Ah, bueno. Ok, vale. Me dio... ¿Querrías la sangre de una puta? Sí, la mala, yo que sé. Me dio el Josefka, me dio un vial de su sangre y esta me da un vial de su sangre. No sé para qué sirve la sangre de Josefka ni la sangre de la puta. Pero sangre de Ariadna. Pues Ariadna. No sabía que tenía el nombre. Ah, bueno. Es demasiado ansiosa. Me sacaron de su infinita, ¿vale? Ah, ¿qué? ¿Un vial extra o algo así? No tengo ni puta idea. Vamos a lo que me ocupa, que es el puto boss. Sobre todo no morir de camino al puto boss. Voy a estar un poquito más jadeado porque noto ya como... Como estoy en la mierda, básicamente. Vale, esquivar a este. Esquivar a este sin... ¡Sin morir! ¡Hijo de tu puto madre! ¡Payaso! ¡Cabrón! ¡Qué puto miedo me ha dado esa mierda! ¡Buah! ¡Joder! Ahora no recuerdo dónde morí en el puto combate. Desde afuera... Vale, muy cerca. Puedo recuperar a las antes de pelear. ¡Ahora no recuerdo! ¡Ahora no recuerdo! ¡Y a por de 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 la... ¡Si solo recuerdo! Y me estoy quedando sin viales por hacer el trato. Tu puta madre me ha dado eso, en serio. Voy a estar aquí un buen rato, voy a estar mucho rato aquí. El mejor trade de todos ha sido el primero, o sea, no falla. El puto mejor trade que he hecho ha sido el primero. Está puto tirado del puto boss, me parece bastante, demasiado puto fácil. Ah, pero soy basura, me cago en Dios, su puta madre. Vale, a ver si cargan la puta mierda esta. Por suerte la arena del boss no está demasiado lejos. No está demasiado lejos, así que puedo darle rápido al puto zumo de mierda. Sé que hay un colega aquí detrás. A ver si me da puto tiempo. Vale. De paseo tranquilamente no me hacen ni un puta mierda. Ah, compraría una PS4... Espera, que me van a matar. Ahora, ahora leo. Bien, joder. Vale, que te foche. Ni a ti. No sabía que iba a hacer ese ataque. Ah, compraría una PS4 de nuevo solo por este juego. Yo la que tengo es prestada, no es mía. En nueve viales de sangre. Tengo que empezar a cuidar un poco mis curaciones. A la que tengo no es mía, es prestada. Y por fin puedo jugar este juego gracias al colega que me la presto, que si no, su puta madre. Llevo queriendo jugar Bloodborne... La hostia de tiempo. De hecho, vi vídeos porque creí que nunca lo iba a jugar. Porque, digo, no me voy a comprar nunca la PS4 y va a ser siempre exclusivo, así que nunca lo voy a jugar. Ahora, por lo visto lo van a sacar para la PC, así que... No me julee para nada. ¿What? Vale, me voy a fucusear un poco. ¿Qué hace? No me mola cuando brilla, no sé lo que está haciendo. No me mola. No me來. ¡No me mola! No me mola. No me mola. Los ecos, se me ha olvidado Que tenía que recuperar Hostias Menos mal que Porque los he visto en el suelo Que si no, se me había olvidado Se me había olvidado Qué mal Sabiendo que era santa Que tenía que haber Es que va horizontal Menos mal que recuperar Los putos secos de sangre Se me había olvidado Es un juego excelente La verdad es A ver que No tengo bien puesto el chat La verdad es que me vuelve loco Aunque dicen que lo van a sacar para PC Es eso justo Es en plan Yo me lo spoileé hace ya años Del canal de Power Bazinga y demás Porque digo Nunca voy a tener la Play 4 Y esto parece que va a ser Como The Demon's Souls Que nunca lo van a sacar para PC Ni para Otras plataformas y demás Y digo Pues me voy a quitar el mono Yo que sé Jugué un par de veces En casa de colegas Y digo Esto es un puto juegazo Y no me esperé Y al final Vi videos Y su puta madre Por suerte lo que subió Power Bazinga Es un poco de lore Y los bosses O sea Las zonas no me las sé Eso está de puta madre Pero los bosses Por ejemplo Cuando he visto la arena de combate Digo Esto se llamaba La Vicaria Melia Y ya conocía al menos El nombre del boss No me acuerdo del set de movimiento Porque ya hace un montón de años Que de hecho parece bastante sencillo Pero eso Ya sabía el nombre del boss Ya sabía Alguna cosita sí que sé Alguna cosita sí que sé Joder Tengo CP alert de sangre Y estoy Perdiendo vida Como un gilipollas En el camino No tiene pinta Que me lo vaya a pasar hoy No tiene pinta Que me lo vaya a pasar hoy Y eso que parece Esto puto fácil Se supone que el difícil Es la bestia de sediente de sangre Y la bestia de sediente de sangre Me la pasé la primera El hijo de puta Siempre hace ese puto Ataque de mierda Pues nada Cuatro viales Da igual Al final me lo tendré que pasar Del perfect Como cuando estaba peleando Contra la bestia oscura Esta pal O como se llame Que iba sin viales Y como no me gusta farmear En los directos Digo Pues a tomar por culo No sé corte de sangre Vas a tomar por culo Por favor Me mata de one shot Casi Lo peor es que como Deja el directo Sin motorno El puto boss Al siguiente día No me voy a acordar De los ecos Y se van a quedar ahí Voy a hacerlo No voy a gastar Más viales Voy a hacerlo Voy a intentar hacerlo Perfecto O eso O voy matando Todos los enemigos de camino Pero entonces farmearía un montón Si no pierdo los ecos Se farmaría un montón Porque como me va a matar Varias veces Al final acabaría juntando Un montón de ecos y demás Creo que voy a probar A matar un par A ver si Más que nada para dejarlo Preparado para el siguiente stream O algo No creo que lo mate hoy No voy a volver a usar Un vial de sangre En lo que queda del stream Si me lo paso Me lo paso Muy bonito Muy bonito Tú bastan Hostia Estoy haciendo el hippie Pues ya se No quería hacer eso Pero ha salido bien Encima no me dropea Los ojos de puta Eso es una Uy Hijo de puta madre Pero acercan más Anda que te follen Paso de pillar viales Así voy a ir Le voy a echar Cinco intentos más Al boss Y chapamos Cinco intentos más Que no me lo voy a pasar Muy de puta Lo que me jode Es que Se ve Pero de puto lejos Que el boss Es muy puto fácil Se ve Pero Pero demasiado Aún así No sé por qué Creo que me falta Un poco de De experiencia En este juego Es como El rollo es muy diferente A los souls Que es a lo que estoy yo Acostumbrado Igual En Nioh y demás Y en otros juegos Yo juego siempre Puto esquivando O sea que Se me debería dar bien De forma natural El plot burn Pero ¿Qué hace? Eso me pasa a veces Y me jode Que flipas La tercera Nunca me acuerdo De la tercera Tío Ha estado vivo Joder Nunca me acuerdo De la tercera Hostia Creía que estaba muerto Con el primer golpe Si sale en PC Va a vender muchísimo Hostia que se va a vender No jodas Se lo va a comprar Gente que ya lo ha jugado En Play 4 Y que lo quiere Volver a tener Volver a jugar Porque sí Porque supongo Que si sale para PC Saldrá Aunque no salga En plan Remaster Con que salga Tal cual Un port malo Un port pésimo Va a vender De la hostia Pero de la puta hostia Y es que además Es que lo saben O sea No pueden no sacarlo Para PC Es que lo sacan Para PC Y va a ser Un puto bombazo ¿Por qué no lo corto? ¿Por qué no lo corto? Lo peor es que no dropea El hijo de puta Ostias No me esperaba ese Es un puto O sea Éxito de vendas Total Lo único Me va a joder ¿Qué haces? Me va a joder Que Que lo van a sacar Como a 40 pavos Mínimo Casi a precio completo Porque saben que Que lo pueden cobrar Ostias Tu puta madre Y eso Me parece De puta rata Usurera Pero ya lo hicieron Con Dark Souls ¿Por qué siempre haces eso? Ah Que es en plan No 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 Los ecos Los ecos Por cierto Llevo un intento creo Ese sería ¿Qué haces? No sé que estoy pulsando tío Pero me van a matar Menos mal que no me siguen Ah Con Dark Souls Remaster Eh No estoy pulsando nada No sé que ¿Por qué mierda hacer eso? No estaba pulsando nada ¿Qué? ¿Se muevo? ¿Se muevo el mando? Ostia Esto es anti yo Osea Si muevo el mando Hace gestos Me acabo de enterar Ah Espera Soy ahora mismo Un niño de 3 años Hola Espera A ver Hola O es con la voz Porque esto tenía Reconecimiento por voz Ah Tu puta madre Tu puta madre No estoy tocando botones Ah Ah Me quedo loquísima Ah Yo con Pues eso debería poder Desactivarlo de alguna forma Porque yo soy de La típica gente Que Que cuando está en un juego De carreras hace así Ah Jugando al FIFA Doy yo así Fuera de coñas Osea No estoy haciendo nada Especial ahora Pero bueno Ah Voy a dejar el mando Puto quito Encima de la mesa Si sigo haciendo eso Es que se me ha quedado Pillar Algún botón o algo Tengo el mando quieto No estoy haciendo absolutamente De hecho lo voy a dejar aquí A ver si va por voz Hola Esto es una mierda Quiero que hagas un comando Estoy puto en paramilidad No se como funciona Este puto juego de mierda Pero no estoy tocando Ningún puto botón Ni hace gestos Ah Hola Eh Saludar Saludar Ah Me falta el gorrito De papel de aluminio En la cabeza En plan Estoy tu puto loco Hola Hola juego Sé que me escuchas juego Eh Ok Google Eh Ok Bloodborne Eh Vale Ahora no estoy tocando Absolutamente No estoy tocando Absolutamente Ningún botón Es con el Sensor de movimiento O algo No Si Tiene que ser con el sensor De movimiento Ah Esto es anti yo Completamente Porque yo soy de los que juega Si O sea Si estoy a 100 pulsaciones Estoy a 85 What the fuck He aprendido a relajarme en directo Eh No creí que eso fuera posible Si 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 Es con el sensor de movimiento Pues esto es anti yo total Ah Si tienes sensor de movimiento Es eso Ah Pero es que yo soy de los que Eso Ah vale Para Si hago el gilipollas así Salud Su puta madre Eh What Que ha sido eso Esto es completamente anti yo Porque yo estoy todo el rato moviendo Mira haciendo el gilipollas Y estoy todo el rato nervioso O sea Cogete la mierda Ahí vale Se viene boss Se debe poder desactivar Debería poderse Porque si no estoy jodido Si ahora mismo hago así Me ponga a saludar en medio del boss Estoy muerto A ver si he llevado una hostia En toda la puta Para Ah Además de que fue de los primeros juegos Que jugué de PS4 Y creo que fue de los primeros Que salió Si no me he equivocado Ah Salió prácticamente con la Play 4 Porque yo me acuerdo Que un colega Dice Que eres totalmente PC gamer Ah En cuanto se anunció Bloodborne Prácticamente con la salida De la Play 4 Ah Me acuerdo que se lo Se lo eché en cara En plan No eras tú El que Por si acaba de comprar un PC nuevo Lo restrejaba también El del cabrón No eras tú El PC gamer Que no iba a volver a tocar Una consola No sé qué Ah Dice Si eso no me lo he comprado Por Bloodborne Ah Si te sobra la pasta Tiene sentido O sea O sea Yo no lo haría Comprarme una consola Para un juego Desde entonces Han salido un montón de juegos También importantes Y exclusivos Y demás Ah Aún así no me compraría la consola También lo digo Ah Porque Prácticamente todo lo que me te sale Lo puedo jugar en PC Y lo que Me interesa que No puedo jugar en PC Pues gracias a mi colega Chris Sogla Puedo estar jugándolo ahora Así que puta madre Que no es lo suyo O sea Que te tengan que dejar la consola Pero bueno Si hubiera salido El juego para PC Pues puta madre Ah ¿Qué más cosas me interesarían Jugar de PS4 Que sean totalmente exclusivas? Ah Me voy a esperar Nada Esa ataque me lo como si o si Ah A ver Los Uncharted No me llamaban la atención Ah ¿Qué más? ¿The Last of Us era exclusivo? Tampoco me llamaba la atención Pero bueno Ah Porque no los he jugado Seguro que luego los juego Y son la polla Ah Exclusivos de PS4 Que me interesan Había otro Pero no me acuerdo Ah De momento Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake Sí que me interesa bastante He cogido los ecos Sí, sí Los he cogido Ah Tenía el timing bien pillado Pero bueno Puta madre Entre que juego sin subirme la vida Y que juego con la mitad de la vida Porque el hijo de puta Del último puto soldado Esa de mierda Me pega la hostia Ah Se supone que quedan dos trails Pero al final voy a continuar Hasta que me salga la polla Así que Porque esto no Se puede considerar un puto trail Así que Le echaría unos cuantos Y cuando vea que no eso Pues lo dejo para la siguiente A tomar por culo Ah Debería desactivar Lo de la mierda De sensor de movimiento Porque Me he quedado rayadísimo Hasta que me he dado cuenta De que no estaba tocando Absolutamente ningún botón Y se seguía activando Ah Estaba yo rayadísimo Porque a veces Se sentaba solo A veces saludaba Y digo ¿Qué cojones? Ah De hecho En uno de los streams Estuve probando todos los botones A ver cuál era el botón Para hacer Las movidas esas No conseguí descubrirlo Me quedé Más rayado aún Y ahora Y ahora Resulta que es Haciendo el gilipollas Con el mando Que no lo voy a hacer ahora Porque me van a matar Vale Hasta aquí Ya esquivo bien todo El problema Es el hijo de puta este Ah vale Se fueron a señalar Así que ahora Me va a dejarlo pasar Vale Tengo No creo que Disparándole Le puedo hacer Ningún parry De hecho Vi que se le hacía El parry Como pegándole En la puta cabeza O algo Hubo un momento Que le pegué A la puta cabeza Y me dejó Hacerle parry En plan Hacerle El El Visceral Creo que se llama En este juego Voy a intentar Pelear 100% Puta madre Y ya está Capítulo Sin prisa Un esquivo Una hostia Y ya está Bueno Si me deja dar De No No me deja dar De tres Aquí sí No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También tengo menos estamina que su puta madre. Me lo subí todo en fuerza. Cuando hace el ataque así, yo siempre me creo que va a ser un garrazo, y por eso se los juego antes de tiempo. El ataque de abrazo tiene otro timing, un poco más tarde. Siempre me creo que va a ser un garrazo Y lo esquivo en el timing que no es Tengo problemas con ese ataque Tengo problemas con ese ataque Y poco más Y con el combo de tres Pero el combo de tres si esquivo hacia él No me lo va a hacer Cojonudo, voy a seguir hasta que ¿Qué hora es? Que le follo, me voy a tirar toda la puta tarde Había dicho cinco tries Que sean 50 Tengo que poner por culo, ya me he picado En realidad Si veo que va un poco a peor Mi coso, a tomar por culo Me pueden matar ahora Si me da el otro colega, la paloma Si veo que me Empieza a doler un poco más la tripa como antes Igual sí que tendré que puto para Pero de momento vamos bien Más o menos Sigue señalando, sigue señalando No sé dónde estás A ver, sigo vivo de puto, mira bro Bueno, voy a tener que hacer de De puto perfect Lo bueno es que me estoy Dirigentemente dejando Los putos secos ahí En la En la puertita Todo bien puestos De hecho, mira De gratis Me voy a tirar un vial De frases Y ¡Gracias! Yo diría que no me daba tiempo a alcanzarle de la cara, por eso no le he hecho el revisto de la luz. Pero me daba tiempo de sobrar. No veo. Me pica la puta cara ahora, joder. ¡No! 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 No! ¡No! Y estaba un golpe de pasada a la segunda fase Buah, me voy a tirar aquí toda la puta tarde O sea, hasta que no nos maten, no lo... Por algún motivo últimamente se me están atascando Se supone que la bestia de sediente de sangre era como Wow, este boss es súper difícil, no sé qué Lo mato a la primera Y que yo tenga entendido lo que yo recuerdo Se supone que este boss era jodidamente fácil Y es que se ve que lo es Pero debo ser más malo que antes o algo Porque es su puta madre Tengo dos viales Sé una buena zona para farmearlos muy fácilmente Pero lo suyo es que me lo haga de perfect En plan... Total, es un run sin subirme la vida No puedo depender de curaciones Vaya gilipollazo Porque va a llegar un momento en el que Me van a matar Todos los ataques de one shot Hasta enemigos normales Que va siendo casi ese momento ya Pero bueno Vale, ya tengo la clave para que no me dé el ataque ese de siempre Esquivar un poco más a la izquierda y luego Reposicionar y demás De momento no he perdido los secos Lo cual es sorprendente Me los dejo ahí siempre en la puertita Sin creer, pero bueno Se las aguanta el hijo de puta ¿What? Eso lo había esquivado Ese también es rarísimo No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! ¿Se ha curado con eso? Este boss me suena que se curaba Pero que hacía como una cosa especial El caso es que yo le tenía como a un toque de media vida Y luego no le tenía un toque de media vida Este boss me suena que se curaba ¿Cuando brilla se cura cada vez que brilla? Tengo que mirar la barra de vida cada vez que brilla Porque si se cura cada vez que brilla Es putada esa mierda Pero este boss acabo de recordar que se curaba Me ha parecido raro porque Creía que le tenía menos vida de lo que estaba Voy a ir a... Espero que no me maten Voy a ir a pillar 6 viales más Porque la siguiente yo creo que me lo cargo en 2-3 intentos más En plan, le tengo pillado más o menos los timings Aunque son todos de primera fase A lo largo de la segunda fase se vuelven más a recibir y demás Tengo que investigarlo Pero... Voy a ir a... El gran puente Aquí puedo farmear Son 3-6... Creo que son 8 Si tengo suerte son 8 Y si no me matan Que todo es posible Creo que puedo farmear 8 viales de golpe Más los 2 que tengo 10 Y con eso... Debería sobrarme De puto canteo De hecho no debería ni tener que usar viales ya Pero bueno Vale, vamos a hacer El coso este que es muy easy para... Para farmear Y volvemos Odio farmear en stream Pero bueno, es lo que hay Ah, me voy a morir No voy a perder los... Los ecos en el boss Los voy a perder en... En la puta mierda de estas, ya verás Aquí van 2 Y con estos 2 perros deberían ser otros 6 Pero antes el colega este Que también me puedo dropear uno Ah, no he dropeado una mierda A ver tu puto perro Antes de que me vengan los dos a la vez Me van a ir los dos a la vez No me ha visto ninguno En serio Vale, ahí van 3 más Si es que hay de dropea 3 más Y otros 3 Easy piece y puto farmeo 10 viales Vamos con estos 10 viales Y... Debería caer el puto... El puto boss ahora Lo malo es que... Claro, ya me han obligado a farmear un poco No me gusta nada farmear en puto directo Pero bueno, lo que hay Vale, vamos al puto boss Debería... Voy a guardarme viales Hasta que llegue a segunda fase En primera fase no puedo tirar viales Hasta que no pase de la mitad de la vida No puedo gastar Voy a tener esa regla Porque si no es puta madre Y esto era en... Catedral Incluso voy a usar papel ignio En la segunda fase Para asegurarme la kill Porque si no es puta madre Pantalla de carga puto eterna Ah, escuché que... O sea, si estas pantallas de carga me parecen largas Que al principio tuvieron que pachear lo demás Porque había literalmente minutos de pantalla de carga Que algunas pantallas de carga eran jodidamente eternas Y a mí esta se me ha hecho larguísima Pero que tuvieron que pachearlo Porque de salida era infumable esa mierda Ah, me va a matar al... Bueno, este nunca me ha dropeado Que le voy a dar Lo importante no es sufrir puto daño aquí Vale, a ver el... Me da un puto miedo cada vez que he pasado a través del colega este Y a ver si este lo tengo pillado Vale, está... Cuando señala no hay peligro Los ecos me los dejé... Más o menos al fondo Eso no me había dado, joder Está a mala distancia ¿Estoy vivo? No Vale, está dando cuenta, que lo follan Igual no he gastado tampoco... He recuperado los ecos, ¿no? Sí No he gastado tampoco viales Es que da igual Además es el puto camino Es hacer al final un puto coñazo Pero bueno Oh, la puta pantalla de carga Ahm... Le voy a echar... También tengo que pensar en la duración para el... La puta esta del YouTube Ahm... Tenemos una hora cuarenta y cuatro En quince minutos Tengo que chapar sí o sí Por eso no se me va a quedar más largo de su puta madre Ah, y no va a haber quien vea eso Luego cuando lo estén en esta noche en YouTube Ah, sí Que quince minutos para matar al puto boss Bueno, es que me voy a picar Y sé que me voy a tirar aquí cuatro horas más, pero... Voy a intentar cumplir lo que digo por una vez Lo que voy a intentar es puto matarlo ya Que va tocando Increíble que no haya perdido el seco todavía A ver si que me los tengo que haber dejado la puerta Porque he palmado... Ahí está Hostia, eso es nuevo Como se aguanta el ataque ese No le pillo el timing ICE ¿Y al pensar cómo se espere? Y claro no raus No��ただ mi piano No�� ¿Qué fue que seguimos con la suerte? Antes de así Llea Acá Vale Por suerte ¡Suscríbete! 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 No. Voy a estar joder, ¿verdad? Voy a estar joder. Voy a estar joder. Voy a llegar a la segunda fase. Ahí sí que... O sea, no he vuelto a llegar a la segunda fase del loot del primer 3. Es muy triste. Así que me permito curarme con lo que formé antes. Y si no, para la próxima. Así, de hecho, no tengo que buscar ningún puto camino, ningún puta mierda. Es directamente empezar el stream directo al boss. Y además con bastante del patrón aprendido. Lo bueno de toda la saga Souls es que... Una vez te aprendes los bosses, luego ya vas al siguiente run y esto te lo pasas todos a la primera y demás. Porque son juegos de... O sea, la dificultad de estos juegos no es que... Esto de memorización y... Y también quizá en algunos un poco de memoria muscular. Una vez los aprendes ya automáticamente se vuelven to' puto' fáciles. Y también quizá en todos los juegos no es que 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me salta en medio de esa mierda! ¡Me he venido un poco arriba ahí! ¡Aaaah! Aquí va muy bien! ¡Otro más, otro más! no lo voy a dejar así Otro más porque esta puta mierda Me ha venido arriba, me ha empezado ahí Me he engorilado a pegarle y su puta madre me he quedado sin estamina Tengo menos estamina de su puta madre Debería subirlo, me subí como 30 y pico puntos En fuerza, desde el principio creo que Todos los puntos me los he dado en fuerza Y me vendría de puta madre Yo que sé, como 10 más De estamina o algo Porque es que no puedo ni pegar, o sea, a la tercera hostia A poco que esquive para acercarme O su puta madre A la tercera hostia ya estoy sin estamina, así que Necesito, yo que sé, 20 puntos En la estadística Que me subas también a quedar, ni me acuerdo Cuáles son las estadísticas de este juego Que al final me pico Y me tiro aquí 20 putas horas Y hasta que no lo mate no me voy Pero nada, este sí que es el último try Que si no en YouTube se me hace Súper larguísimo Hace un cheese Ojalá supiera Cheesear en este juego, tío Porque sé que Vale Sé que hay gente Que se tiene tan Estudiar las putas estrategias Y demás Que mata a los bosses No sé si de one shot O haciendo mierdas Que ni siquiera les tocan Y demás Los speedrunners y demás Pero yo no me sé esas mierdas Si pudiera cheesear Lo haría Y si no Para la próxima vez que juegue Estar Guardo ese cheese Y lo hago No 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 Siempre me como esa Me voy a curar a tomar por culo ese ultimo trailer de hoy Se no da fácil No, a ver, era mal timing. No, a ver, era mal. Gato, ahora no, cabrón. Ahí era cuando se curaba, no antes. Gato, cabrón. Se está curando toda la puta vida el hijo de puta. Gato, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Sonda que te fui el payaso. Easy, prissy. Tranquilamente. Gato, cabrón, tu puta madre. Que te fue bien. Ahora te voy. Un minuto, cabrón. ¿Donde estás? No cojones. Ah, si estás debajo. Mira. Ahora te hago caso, cabrón. Le he notado, en medio del boss Le he notado, he notado que me tocaba algo Y digo, es el gato, fijo ¿Qué? Miau Que ahora te ha dado caso, cabrón Déjame que me despida, puto bicho Miau A ver, cabrón, te gusta chupar cámara Hijo puta Ay, gato Ahí va, un gato Tengo a la vicaria Amelia gato aquí Mira, esta es la vicaria Amelia gato Es un gato Muy pesado Muy puto pesado Y que me llena de pelos las camisetas negras ¿A que sí, gato? ¿Qué? Miau Vale, gente, lo vamos a dejar por puto aquí Dije dos cosas Bueno, no me acuerdo de la segunda Pero dije una cosa En cuanto pierda al siguiente trade De perder los ecos de sangre, me lo paso Si es que soy puto, evidente, macho Parece que lo hago aposta Así que nada, gente, muchísimas gracias a todo el mundo Por los putos follows, al Kundalf Por la suscripción Tengo... ¿Qué gato? Ah, se me agradece a todos por los follows Al Kundalf por la suscripción Al Tyrex por justo pasarse por aquí Ah, me pide un saludo Odio saludar Odio a su puta madre Muy buenas Tyrex Bienvenido al puto directo Justo cuando me voy Ah, odio cuando En un stream No sé si a alguien más le pasa O soy yo Que soy un puto antisocial de mierda Que es como Hola, salúdame Y es como Ah, odio esa mierda, tío Que gato Miau Ah, odio esa puta mierda En serio, tío Es en plan No sé Como que lo odio a puta muerte Ah Puede que dentro de un rato Vuelva a abrir con Final Fantasy 7 Remake Primero tengo que descansar un poco Y demás Porque, lo dicho Todavía sigo malo Y su puta madre Aún así He aguantado bastante bien Así que yo creo que Que va mejor la cosa Así que Eso Que su puta madre Muchas gracias a todos Por los follows Por las suscripciones Por haber estado por aquí Y nos vemos probablemente Dentro de Cuando le haga caso al puto gato Ah Dentro de Yo que sé Media hora como mucho Con Final Fantasy 7 Remake Así que nada gente Hasta luego Adiós